En el 2004 cuando tenía 12 años, participó en el reality show infantil Código Fama, en su segunda edición, en donde obtuvo el quinto lugar con un 12% de las votaciones, obteniendo su medalla de plata. En el 2006, Bricia participó en el reality show de canto Quinceañera, Mama Quiero Ser Artista, de la cadena Telemundo, en el programa, un grupo de chicas adolescentes, como Alison Iraeta, Olivia Bonilla, y otros de los antecedentes hispanos y latinos compitieron en un concurso de canto por el premio principal de 50 dólares. 0-0-0 y un contrato de grabación. Bricia llegó a quedar dentro de las finalistas y obtuvo el segundo lugar. Para el 2007, Bricia participa de nuevo en otro reality show, nuevamente con Televisa en Buscando a Timbiriche, la nueva banda, en busca de formar parte de un nuevo grupo, en donde es escogida para ser la primera integrante del nuevo grupo. A la que se le unen Fernanda, Alberto, Gabi, Eduardo, Taide, y al final Jurem, que forman juntos la nueva banda Timbiriche, y lanzado un disco. Pero a los pocos meses de su integración, Bricia deja la banda para iniciar una carrera como solista. En el 2012, Bricia posó para la revista Playboy México del mes de enero del 2013. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!